El pasado 5 de febrero, Pamela Montenegro de Real, youtuber conocida como Nana Pelucas, fue ejecutada en el fraccionamiento Costa Azul, Guerrero. A seis meses del asesinato, autoridades federales y estatales de Guerrero detuvieron este fin de semana al rusito, supuesto implicado en el delito. La prevención se realizó este domingo alrededor de las 19 horas en el Hotel Enríquez, ubicado en la avenida Costera Miguel Alemán, frente a la playa Tlacopanocha. Trascendió que el rusito está relacionado con otros crímenes y delitos ocurridos en el puerto. Durante el operativo, los uniformados no brindaron información y hasta el cierre de esta edición, el grupo de coordinación Guerrero no ha emitido ninguna declaración. Nana Pelucas era originaria de Acapulco, Guerrero, y tenía un canal de YouTube llamado El Sillón Televisión. En dicho espacio, la mujer de 36 años exponía su punto de vista sobre política en forma de sátira, además de realizar entrevistas a funcionarios del Estado. Asimismo, Nana Pelucas estaba acostumbrada a decir que le gustaba el mitote y criticó a políticos guerrerenses involucrados en la corrupción. Su canal tenía apenas 1.300 seguidores y sus videos nunca rebasaron las 1.000 reproducciones. Luego de su asesinato, la Procuraduría de Justicia de Guerrero ligó al crimen a un funcionario acapulqueño, quien trabajó para la organización delictiva de Javi Daniel Cervantes Magno, el Barbas. A parecer, la youtuber dijo algo que no le pareció a un alto funcionario del Estado. ¿Crees que las autoridades logren hacer justicia para esta youtuber? Fuentes, noticias y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.